Música Música Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. Música Jesús, tú eres más precioso que la plata, Jesús, tú eres codiciable más que el oro. Música Jesús, tú eres más precioso que mi amante, y nada hay que se compare a ti. Música Me gustaría hacerles una pregunta que seguramente ustedes mismos se hacen. Millones de personas que se consideran a sí mismos cristianos en todo el mundo se hacen una pregunta. Música Porque no están seguros de ser salvos y han deseado alguna vez conocer la respuesta a esa pregunta. Y en realidad, esta misma pregunta la hizo un hombre a Jesús cuando Jesús salía de la ciudad de Jericó hace ya más de dos mil años. La pregunta es esta. ¿Van a ser muchas las personas que van a ir al cielo o solamente unas pocas? Y es la pregunta que se hacen millones de personas que se consideran a sí mismas cristianas o que tienen algo de fe, un poco de fe en una religión. Ellos piensan en el más allá, ellos están considerando, bueno será que yo voy a ir al cielo, será que yo voy a tener vida eterna, será que yo voy a pasar la vida eterna con Dios. Cuando muera, ¿qué va a pasar conmigo al otro lado? Hay vida, hay mucha gente que todavía no está segura de eso. Pero hay millones de personas que siendo cristianas o considerándose a sí mismas cristianas, tienen esta inquietud. Y se preguntan si serán muchas las personas que van a ir al cielo o serán solo unas pocas. La respuesta de Jesús para este hombre es bastante interesante. Porque Jesús no le respondió con un número, ni le respondió con una estadística. Jesús simplemente le dijo al hombre las siguientes palabras. Están escritas en el Evangelio. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán entrar. Repito las palabras de Jesús. Esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y quiero hablarles esta tarde de un error que cometen billones de personas que se consideran a sí mismas cristianas. Que piensan que son cristianas porque de vez en cuando van a un templo, de vez en cuando se sientan a escuchar la palabra de Dios. Porque practican cierto tipo de ritos, porque hacen cierta clase de oraciones, porque cantan algunas canciones que hablan acerca de Dios o que alaban a Dios. Millones de personas que se consideran a sí mismos cristianos escuchan una voz en su interior que les dice cuando han escuchado la palabra de Dios. Hay una voz que les dice a esas personas que estén tranquilos, que estén callados, que estén solos y que dejen a Dios hacer su obra a través de su palabra. Que eviten conversar con otros cuando están escuchando la palabra de Dios. Muchos millones de personas escuchan una voz en su interior que les dicen no, les dicen no te distraigas, contempla a Dios y deja a Dios hacer su obra en tu corazón. Pero por otro lado hay otra voz que escuchan muchas personas que les dicen que no sean tontos, que no sean estúpidos, que no se dejen volver pesimistas y que no se amarguen, que no se lamenten o piensen en esas cosas que no les servirá de ayuda. Hay mucha gente que está escuchando una voz que les dice ya escuchaste la palabra de Dios tranquilo, el sermón que escuchaste es suficiente, tranquilízate no te sientas mal, no deberías sentirte perseguido, no deberías sentirte mal emocionalmente en tu alma. No deberías sentirte incómodo y sabes no tienes por qué estar solo, busca alguien mejor con quien hablar para que cambies de tema y te sientas un poco mejor. Y como esta idea es más atractiva para el estado de ánimo de la mayoría de las personas, entonces las personas prefieren olvidarse del sermón que escucharon, de la palabra de Dios que escucharon. Y mejor cambiamos de tema hablando con un amigo, hablando con otra persona para sentirnos bien. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos incomodará siempre. Porque siempre que escuchemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos incomodará siempre. La palabra de Dios no nos va a hacer sentir bien la mayoría de las veces. La palabra de Dios siempre va a confrontar nuestra mentira, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? La verdad siempre confronta las mentiras que hay en nuestro corazón. Y a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que le digan eres un mentiroso. Y si hay alguien que tiene la valentía y el coraje de decirnos la verdad sin miedo, esa es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice siempre la verdad? Entonces nosotros sentimos incomodidad cuando escuchamos la palabra de Dios. Y como estamos habituados a buscar la felicidad, preferimos sentirnos bien. Entonces mejor hablamos con alguien rápidamente, cambiamos el tema, miramos una película o nos sentamos a ver un partido de fútbol para sentirnos rápidamente como nos gusta sentirnos. Bien, felices, tranquilos, cómodos. Les recuerdo esta tarde la historia de Caín. Dios le habló a Caín y Dios le advirtió e incluso Dios amenazó con un castigo que vendría sobre Caín. Y Caín dijo con una mueca de dolor, oh grande es mi castigo Dios para ser soportado. Caín comprendió lo absolutamente terrible que es Dios, que es el Señor. Y en lugar de aprovechar este conocimiento y hacer todo lo posible para arrepentirse de su pecado, agradar a Dios y expiar su pecado. La escritura dice en el libro de Génesis en el capítulo 4 que Caín salió delante del Señor, le dio la espalda a Dios y se fue. Y dice que habitó en una tierra que se llama Nod y edificó en esa tierra una ciudad y se hizo rico. Porque la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra de Dios le dan la espalda al Dios que les ha hablado. Porque la palabra de Dios como cuando Dios habló con Caín siempre confrontará nuestro pecado. Caín lo hizo y estoy hablando desde el principio, de los primeros humanos. Caín era hijo de Adán y Eva. Uno de los primeros seres humanos que existió. Está escuchando la voz de Dios, Dios está confrontando su pecado. Dios lo está animando, mostrándole la verdad. Dios le está dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero Caín le da la espalda a Dios, se va a otro lugar, construye una ciudad y se hace muy rico. ¿No le parece familiar eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Escuchamos a Dios hablar y nos incomoda la palabra de Dios. Y preferimos darle la espalda a Dios, irnos a otro lugar, trabajar muy duro, conseguir todo el dinero que podamos. Para encontrar la comodidad que preferimos, la felicidad que preferimos en lugar de agradar a Dios, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Tiene que ser muy terrible, familia santandereana. Tiene que ser muy terrible que usted pase toda una vida pensando que tiene el pasaporto, que tiene el boleto y que es seguro que usted abordará el avión. Y tiene que ser muy terrible que cuando usted llegue a las puertas en el cielo, cuando lleguemos al lugar de eternidad, Dios nos diga, el vuelo, la puerta de este vuelo está cerrada, es demasiado tarde. O la puerta de los cielos se ha cerrado, es demasiado tarde. Y toda la vida nosotros estuvimos engañados pensando que entraríamos al reino de los cielos. Eso debe ser muy terrible y hay millones de personas y sé que en este lugar hay personas que me están escuchando, que creen que irán al cielo. Pero lo que no saben es que cuando estén enfrente de Dios, Dios que tiene toda la autoridad para cerrar la puerta, les dirá, es demasiado tarde. La puerta está cerrada, por eso hemos traído esta tarde una puerta. Para que usted vea la puerta y se quede en su mente, en su corazón, la imagen que en los cielos hay una puerta, que Dios tiene toda autoridad para cerrarla. Pero que Dios también tiene toda autoridad para abrir. La puerta de los cielos está abierta en este momento. ¿Quién puede entrar por las puertas del cielo? ¿Quién puede entrar al reino de los cielos a través de esa puerta? El que escucha la palabra de Dios y la obedece. Pero si usted y yo escuchamos a Dios hablar y le seguimos dando la espalda y seguimos nuestro camino, seguimos haciendo nuestra vida como nos parece, seguimos trabajando duro para conseguir dinero, para pagar las deudas, para comprar las cosas que queremos disfrutar, para viajar, para comer, para vestir y nada más. Pero nunca queremos prestarle atención a la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios. Entonces nos encontraremos en este mismo punto que Caín. La puerta estará cerrada el día que nos llamen a juicio. El día que quizá Dios lo llame a juicio a usted, la puerta podría estar cerrada para usted. Y usted vivió toda su vida engañado pensando que usted iba directo para el cielo. Porque de vez en cuando decía las palabras correctas o de vez en cuando hacía las oraciones correctas. O de vez en cuando iba a un templo o cantaba las canciones correctas. Usted puede creer que conoce a Dios. Usted puede estar convencido de que tiene asegurada la entrada al reino de los cielos. Pero la pregunta que usted debe hacerse esta tarde es ¿Me conoce Dios a mí? Porque la respuesta que hemos leído hace un momento que Dios le dará a muchos es Yo no los conozco. No sé quiénes son ustedes. La puerta está cerrada. Es demasiado tarde. 24 dice y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan. Y Él les dijo esforzados por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta. Y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo Señor ábrenos. Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir pero si comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y Él dirá os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Y Mateo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7 versículos 21 al 23 dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Quiero que usted me regale su atención un momento y mire hacia este lugar. Por favor ponga su atención en la puerta que tenemos acá. Jesús dice que nos esforcemos a entrar por la puerta. Él dice que la puerta tiene una característica, la puerta es estrecha. Y luego de decir que es estrecha también dice que después que el dueño de la casa. Es decir, después que el Padre se levante y cierre la puerta. Y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo Señor ábrenos. El Padre respondiendo os dirá no sé de dónde sois. Y entonces la gente gritará pero Señor si yo iba al templo. A cualquier templo al que usted vaya. La gente gritará pero yo me sabía la oración del Padre nuestro y la repetía todos los días. Pero si yo daba limosnas. O pero si yo leía mucho la Biblia. O yo cantaba muchas canciones que hablaban de ti. Yo hacía obras buenas. Yo no era tan malo. Yo en realidad no era tan mala persona. Y usted tocará la puerta y gritará Señor ábreme. Y ese Señor significa que usted conoce a Dios. Cuando nosotros decimos Señor, le decimos Señor a Dios. Es porque le conocemos, tenemos conocimiento de Dios. Así sea muy mínimo pero tenemos un conocimiento de Dios. Porque nos han enseñado la palabra en alguna forma, en algún lugar, de alguna manera. Pero la puerta estará cerrada porque el que está dentro de la casa dice Jesús. Es decir el Padre un día se levantará. Eso quiere decir que ahora mismo. Mientras usted está sentado escuchando la palabra de Dios. El Padre está sentado en su trono. Y la puerta está abierta. Pero Jesús está diciendo que un día el Padre se levantará de su trono. Y se acercará a la puerta de manera figurada lo está diciendo Jesús. Y el Padre cerrará la puerta. Y entonces nadie podrá entrar. Hay una puerta que está abierta. Que es estrecha. Es estrecha. Esa puerta es Jesucristo. La puerta es como esta puerta que tenemos esta tarde aquí. Una puerta estrecha que tiene unas medidas aproximadas. Muy similares a las puertas que existían en la época de Jesús. Para entrar a la casa, a una casa en la época de Jesús, a cualquier casa. Las puertas más o menos tenían este tamaño, de esta altura. Y también eran así, más o menos de angostas. Habían unas características que quiero explicarles esta tarde. Para entrar a una casa en los tiempos de Jesús, por una de esas puertas, debía agacharse la persona. Porque las puertas eran bajitas. Por eso Jesús dijo que la puerta era estrecha. Así que para entrar, cuando Él habló en este, en este, con esta figura de la puerta, en este lenguaje. Porque los que estaban escuchando a Jesús, entendieron perfectamente que quería decir Jesús. Que la puerta era estrecha. Quería decir que para entrar al reino de los cielos, tengo que agacharme. Tengo que inclinarme. Tengo que humillarme. Tengo que deponer muchas cosas de mi vida. Orgullo, independencia, indiferencia, autosuficiencia, mi pecado, mi maldad, mi iniquidad. Todas esas cosas, tengo que deponerlas. Para poder entrar al reino de los cielos. También la puerta era estrecha. Porque quiere decir esto, que para entrar al reino de los cielos, solo entramos una persona a la vez. Porque el tema de la salvación es un tema, un asunto personal, tiene que ver conmigo. No con mi mamá, ni mi abuela, ni mi papá, ni mi tía. Hay mucha gente que piensa que porque su mamá va mucho a la iglesia y ora mucho o reza mucho. Entonces, ah, como mi mamá ora mucho por mí, yo voy a ir al cielo. Hay gente que es así, de tranquila, de cándida. Que cree que porque otros oran por ellos, ellos entonces tienen que ir al cielo. Quizá le van a decir a Dios el día del juicio. Bueno, Dios, déjame entrar. Señor, déjame entrar, porque mi mamá rezaba mucho por mí. Ese es el problema que tiene el hombre hoy. Que piensa que por la espiritualidad de un familiar, se salva toda la familia. La puerta era estrecha porque debíamos agacharnos. Es estrecha porque debemos agacharnos. Es estrecha porque solo entra una persona a la vez. Pero la puerta es estrecha porque al entrar, el anfitrión de la casa, si tiene sirvientes, enviará a sus sirvientes para que nos lave los pies. Porque en esa época no existían calles o caminos como los que hoy tenemos, asfaltados. En esa época los caminos eran de polvo, eran de tierra. Y cuando uno llegaba de visita a una casa, uno llegaba con los pies muy sucios. Quizá inflamados de haber caminado mucho, mucho tiempo. Y entonces el anfitrión, la persona que me esperaba en casa, si tenía sirvientes, enviaba a los sirvientes para que vinieran a lavarme los pies al momento de llegar a su casa. Pero tenga en cuenta una cosa muy particular. Y es que el anfitrión que nos invita al reino de los cielos, no va a mandar a ningún sirviente a lavarnos los pies. Él mismo nos lavó los pies en la cruz del Calvario. Él mismo entregó su vida en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. De todas nuestras maldades, de todas nuestras rebeliones. Por eso es que Jesús es tan claro y parece tan duro cuando le responde a este hombre Señor. Quizá este hombre con una inquietud sincera, con una pregunta allí muy sencilla en su corazón, en ignorancia y querría saber una respuesta. Porque Jesús era muy respetado como Rabino y como Maestro de las Escrituras. Quizá Él se acerca con un corazón sencillo y sincero. Maestro, yo quisiera saber, ¿se salvarán muchos o entrarán pocos al reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús parece dura, Pero es la respuesta que ese hombre y que nosotros necesitamos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Hay una sola puerta de entrada al reino de los cielos. Su nombre, esa puerta tiene un nombre. La puerta es Jesús. Y no entramos con la suciedad de nuestros pies. Y no entramos sin humillarnos. Y no entramos considerando que esto es un asunto. La salvación, un asunto de familia. Ah, toda mi familia hemos sido católicos. O toda mi familia hemos sido evangélicos. O toda mi familia hemos sido de otra religión toda la vida. Y porque hemos sido toda la familia de esta religión nos salvaremos. No, usted tiene que tener una relación con el anfitrión de la casa que es el Padre. Siempre usted debe tener una relación con Dios por medio de Jesús que es la puerta. Y si usted no tiene una legítima, constante, profunda, verdadera, Deleitosa relación de amistad con Dios diariamente a través de Jesucristo. Con eso, por esa razón, con toda justicia, con toda autoridad. El Padre dirá cuando cierre la puerta en el día del juicio. No te conozco. Por eso es que el Padre puede decir no te conozco. Porque nunca tuvimos una relación con Él. Usted puede cantar. Usted puede orar. Usted puede leer la Biblia. Usted puede ir a la iglesia y no ser salvo. ¿Qué tanto estamos considerando en serio en nuestra vida? El tema de la salvación. La eternidad de nuestras almas. O para nuestras almas. ¿Qué tan serio nosotros consideramos este asunto? Debemos esforzarnos porque las religiones no nos llevan al cielo. Debemos esforzarnos porque las buenas obras no nos llevan al cielo. Si pudiéramos hacer buenas obras, eso significa que nosotros seríamos buenos. Si Dios tiene un hijo y ese hijo se llama Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios. ¿Me explico? Si Dios tiene un hijo, el hijo de Dios también es Dios. Y si yo pudiera hacer buenas obras, entonces yo sería una buena persona. Pero no lo soy. Quiero leer para usted la escritura en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dicen no hay justo ni a uno. No, no, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice San Pablo a los romanos. Nos creemos buenas personas, pero la escritura dice que no hay bueno ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Es como que le decimos a Dios. Oye Dios, ¿sabes? Como estamos en Semana Santa, no vamos a fornicar este fin de semana. No voy a comer carne esta semana porque estoy en Semana Santa. Señor, no voy a pecar. Voy a hacer un esfuerzo por no pecar este fin de semana porque estamos en fin de Semana Santa. Que cinismo es nuestro. Que religiosidad tan sórdida y tan ignorante es la nuestra. Que nivel de ignorancia teológica tiene Latinoamérica. Un pueblo que cree que se puede santificar solamente por una semana y el resto del año puede vivir como le plazca. Las obras no nos salvan, si las pudiéramos hacer, pero no las podemos hacer solo hasta que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo podemos hacer buenas obras de Dios y no las hacemos para ser salvos. Las hacemos como una respuesta de gratitud y de honor, de honra a la gracia que hemos recibido. Porque siendo aún pecadores dice la escritura Cristo murió por nosotros aunque éramos pecadores. No lo merecíamos. Dios no necesitaba perdonarnos. Cuando los ángeles pecaron contra Dios dice Pedro que los ángeles fueron condenados por Dios, fueron metidos en prisiones de oscuridad y reservados para el día del juicio. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él. Tampoco debía perdonarnos a nosotros. Pero Él ha decidido tener misericordia. Él ha decidido otorgarnos su gracia. Él ha decidido ser compasivo con nosotros. Y la única forma de corresponder cuando hemos recibido esta salvación tan grande entonces es hacerlo correcto. Pero no porque tenemos miedo de irnos al infierno sino porque descubrimos que esto es un regalo que no merecíamos. Porque entendimos que esta es una bondad infinita de Dios para nosotros entonces correspondemos a la altura de lo que hemos recibido. Y decimos con nuestras obras correctas, con nuestras obras buenas para la gloria de Dios. Les estamos diciendo adiós todos los días, gracias. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuánta misericordia. Cuánta bondad. La Biblia dice que merecemos morir. Pero Juan capítulo 3 verso 16 dice. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna. Cuánta bondad. Cuánta bondad de Dios. Cuánta misericordia de Dios. Y nosotros. Qué estilo de vida vivimos todos los días. Apartados en indiferencia como Caín. Somos iguales a Caín. Le dimos la espalda a Dios. Y nos hemos ido tras nuestra vida. La que nosotros hemos visionado. La que nosotros hemos proyectado. Lo que queremos nosotros vivir. Una vida sin Dios. Hay una buena noticia que quiero darle antes de terminar. Juan capítulo 3 versículo 17 dice. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para salvarlo por medio de Él. Que merecemos el castigo. Que merecemos la muerte. Que merecemos el infierno. Pero dice Juan 3 versículo 17. Dios no envió a su Hijo para condenarnos. Sino para salvarnos. La buena noticia es que por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos la oportunidad. De recibir el perdón para nuestros pecados. De ser lavados de todos nuestros pecados. Para entrar al reino de los cielos. Esa es la gran noticia. Y esta tarde. Tenemos una oportunidad de oro. Usted está escuchando el Evangelio. Usted está escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo va a responder esta tarde? ¿Cómo caí? Usted va a decir. Oh Dios es muy grande. Este castigo que has determinado para mí. Porque soy pecador. Oh si es muy difícil hacer lo correcto. Oh si es muy difícil mirar a Dios. Y reconocer que Dios es más valioso. Que el oro, que la plata. Que las riquezas materiales. Y reconocer que Dios es mejor. Que todo el pecado del mundo. La suma de todos mis pecados. Jamás me podrán hacer tan feliz. Como Dios me puede hacer feliz. Por medio de Cristo. Es tan difícil reconocer eso. Es tan difícil reconocer. Que Cristo es más delicioso. Que el pecado. Entonces hay solo dos maneras de responder. O usted le da la espalda a Dios como Caín. O usted cae de rodillas esta tarde. Aquí o en su casa. Antes que se termine este día. Y usted le dice a Dios. Sí. Tienes razón. Soy un pecador. Y yo necesito. Esta gracia. Que me ofreces. Y la quiero. Soy un pecador. Que no puedo vivir un día más sin ti. Usted puede decir esta tarde. O antes que se termine este día. Dios. No quiero vivir un solo día más. Sin ti. Sin tu presencia. Sin tu comunión. Sin tu amistad. Sin tu cercanía. Yo quiero estar cerca de ti. Como decía el salmista. Yo quiero estar en su casa. Todos los días de mi vida. Para contemplar su hermosura. El salmista dice. Una cosa. He demandado al Señor. Y hasta buscaré una cosa. Solo una cosa. Le pido a Dios. Yo quiero estar siempre con Él. Muy cerca de Él. El mismo salmista dice. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti. Nada deseo en la tierra. ¿Qué es lo que deseamos? Lo que más amamos. ¿Qué es lo que servimos? Lo que más amamos. A eso servimos. ¿Qué es lo que usted adora? Usted podrá decir. Yo no creo. En Dios. A mí la religión no me gusta para nada. Pero yo quiero darle una noticia. Todos adoramos algo. Todos adoramos y servimos algo. ¿Qué es lo que adoramos? ¿Y qué es lo que servimos? Aquello que más amamos. ¿Y qué es lo que más amamos? Lo que más nos importa. Si lo que a usted más le importa es su trabajo. A eso servirá. Y eso será lo que amará. Sobre todas las cosas. Si lo que a usted más le importa es su familia. Su mamá. Su papá. Sus hijos. Lo que sea. Y usted me dirá. Dios que está mal amar a mi mamá. Está mal amar a mis hijos. Sí. Pero no. Lo que es pecado. Es que usted ame más a su mamá. Que a Dios. Lo que es pecado. Es que usted se entregue más. A las personas que son semejantes a usted. Que a Dios. La buena noticia. Es que en Cristo tenemos una oportunidad para recibir vida eterna. Juan 3.36 dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer o obedecer al Hijo. No verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 8.24 dice. Por eso les dije. Que si no creen en mí. En quien soy yo. Morirán. Sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Jesús mismo dice. Yo quiero repetirles muchachos. Que si no creen en mí. En quien soy yo. Ustedes van a morir. Sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Juan 14.10. Juan 14.6 dice. Yo soy el camino. Jesús dice. Yo soy el camino. Jesús dice. Yo soy la verdad. Jesús dice. Yo soy la vida. Y nadie va al Padre. Sino por mí. El Salmo. Número 9. Versículo 10. Dice. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú. Oh Señor. No desamparase. A los que. A los que te buscaron. A los que confían en ti. Si alguno de ustedes. Escucha la voz de Dios. Dios habló. En la antigüedad. Dios le habló a Caín. Dios habló en la antigüedad. A través de los profetas. Y de los padres del pueblo de Israel. Pero Dios ahora habla. Dice la carta a los hebreos. A través de su Hijo Jesucristo. Jesús es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Cuando predicamos el Evangelio. Jesús está hablándonos. Si hay alguien que escucha la voz. De Dios. Si hay alguien que puede escuchar a Jesús hablar. Esta tarde. ¿Cómo va a responder? Lo animo. Lo animo a que reconozca su gran necesidad. Su más grande necesidad. Su más grande necesidad. No es pensionarse. Su más grande necesidad. No es pagar las deudas que tiene. Su más grande necesidad. No es comprar casa propia. Su más grande necesidad. Es su pecado. Usted tiene un problema. Delante de Dios. Su pecado. Y la paga del pecado. Es muerte. Y la única manera. De liberarse. De esa deuda. Es por medio de Jesucristo. La puerta está abierta. La puerta está abierta. El que entre por esa puerta. Dice Jesús. Hallará pastos. Podrá entrar. Y salir con libertad. El que entre por esa puerta. Será salvo. Esa estrecha recuerde. Usted tiene que. Entregar su orgullo. Usted tiene que entregar su independencia. Su indiferencia. Debe reconocer. Que están sucios sus pies. Y debe dejar que Él. Lave sus pies. Lave todos sus pecados. Con su sangre preciosa. Con el poder. Santificador de su palabra. Lo animo. Para que hoy. Antes de terminar el día. Se ponga a cuentas con Dios. Haga una oración. En algún lugar tranquilo. Busque a Dios. En alguna parte. El que busca a Dios. Lo puede hallar. Reconozca su pecado. Apártese de su pecado. Dele la espalda a su pecado. Ponga su confianza en Jesucristo. En la obra que Él hizo. En la cruz del Calvario. Para darnos vida eterna. Y por favor. Lea la Biblia. Todos los días. Y haga. Lo que Dios. Le dice. En ella. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!